... Señoras y señores, quizá la última oportunidad para Boca en este partido. Guerra lo toma Yala, Fabri lo toma Berisso, viene también Cedrez... ¡Guerra! ¡Gol! ¡Gol! Allí vendrá el centro de la bruja Vertigo, Manqueser y se queda el golesazo... Sigue Cangele con el centro, atrás ahí está... ¡Gol! ¡Temes! ¡Gol! Le va a pegar Kaminagui, atención la mete Kaminagui... ¡No se unió! ¡Gol! 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 El mejor momento de River con el partido va a ser en favor de Ramón Díaz, empató Riquelme... ¡Y allí va River de arriba, el cabezazo! ¡Al Fútbol Madrid! ¡Villa, Villa, 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 Villa! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! Sigue Hugo Perico Pérez, por adentro se ubicó Correa... ¡Allí va buscando Correa para el empate, Correa, Correa, Lobo, 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 Lobo! ¡Gol! Tira, pelota no tiene Marcelo Delgado... Se juega con todo la academia... ¡Aquí está Marcelo! ¡Gol! ¡Gol! Se viene Ramírez... Cubre Galván... Ramírez... Fue penal, querido... Fue penal, para mí fue penal... ¡Sí! ¡Calderón! Otro centro al área... Vitali... Sale Rocha, sale Rocha, sale Rocha, sale Rocha, sale Rocha... ¡Cabezazo de Lewisburg! ¡Gol! ¡Gol! Sale con la pelota marcado... Lo tenía libre a Cáceres por el otro lado... Si la peina Sotelo... Cuidado, la peinó Sotelo... Señoras y señores... Buscará el centro... La jugó al medio... Le queda Romero... Romero que insiste... Juega... Levantó el centro ahí... ¡Cabezazo! ¡Gol! Dario Sitaric... Le pega Montoya... Dario, 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 Dario... Atrás para Miranda... Esto vale... ¡El chileno! ¡Gol! 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 Puede estar el primero del partido... Rodríguez para Barrado... ¡Gol! 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 Ya mete Coquito Rodríguez... ¡Gol! 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 Ya está... Ahora centro cordón... Va Víctor López para el subazo... Víctor López... ¡Gol! 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 Viene el pase al Puma Rodríguez... Está para Guerra, 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 Guerra... ¡Gol! ¡Gol! Central tiene un penal en el cierre del Clásico... El Puma Rodríguez frente a Scoponi... ¡Gol! 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 De Central el Puma Rodríguez... Se adelanta Maxi Rodríguez... Aquí viene el centro... Arquero se quedaba... Atención... Insiste Formica... La pelota en el área perdida... Le va a quedar otra vez a Maxi... ¡Maxi! ¡Gol! ¡Gol!